¡El wait está terminado, mis comandos! Bennett es un personaje único, es un personaje que te da literalmente a toda la party un bono de más 1000 de ataque o hasta 1000 de ataque aproximadamente es capaz de darte con una espada de 5 estrellas y que eso es una locura ¿no? 1000 de ataque es una auténtica salvajada a un multiplicador muy alto, hace que puedas invertir en tus estadísticas más en crítico que en ataque y que te salga un buen daño promedio igualmente sin invertir mucho en el ataque ya que Bennett te lo arregla perfectamente para todo tu equipo. Comparar a un personaje con Bennett son palabras mayores lógicamente y a Sarah se le compara con Bennett y mi opinión es que se le compara bien con Bennett, es una buena comparación comparar a Sarah con Bennett ya que hacen cosas bastante parecidas. El problema número uno es que Sarah no cura y Bennett sí, con lo cual Bennett ocupa dos slots, el de buffer, el de healer, incluso te puede ocupar el de carry, lo cual Sarah tampoco te puede ocupar porque es una arquera y su único kit de carry sería ataques cargados y son bastante mediocres, no quieres hacer eso, además Sarah acompañará personajes como Beidou o como Sinkyu, con los cuales no quieres hacer ataques básicos, o sea no quieres hacer ataques cargados, perdón, quieres hacer ataques básicos para que sus efectos de la habilidad definitiva se activen más veces. Con lo cual Sarah descartamos de lógicamente healer porque no cura y de carry porque no es un buen carry realmente. ¿Cómo buffa Sarah? Y aquí entramos en el problema que no sabemos todavía. Sarah necesita tiempo para buffar, ¿cuánto tiempo? No lo sabemos exactamente, no sabemos si va a dar tiempo a meter más buffos o menos buffos, vamos a hablar del kit un poco en concreto. Los ataques básicos sin más, o ataques básicos y cargados, no tiene mucho más. Habilidad elemental, y aquí empezamos con el punto fuerte de Sarah, que hace la habilidad elemental cuando la utiliza, Sarah hace daño, no hace mucho, pero bueno, es decente vamos a decir. Y lo que hace es que durante 18 segundos Sarah cada vez que lanza un ataque cargado dejará una pluma en el campo de batalla. Esa pluma al tiempo, 2 segundos, 3 segundos, media hora, 2 años, no sabemos cuánto es el tiempo, explotará y lo que hace es explotar es daño y haga un bono de ataque al personaje que esté activo en ese momento. Y aquí está el problema, que no sabemos cuánto tiempo tarda, y no sabemos si podemos cambiar inmediatamente, lógicamente no se lo va a llevar Sarah siempre, no va a ser lanzar el cargado, salir a la pluma, explotar la pluma y que se lo coma Sarah. Dará tiempo a cambiar el personaje para que se lo lleve otro, pero claro, el problema es, ¿cuánto tiempo es este? ¿Puedo cambiar a otro personaje? Tengo que cambiar a Beidou directamente porque no es el suficiente tiempo, a ver si me explico. ¿Es el suficiente tiempo como para sacar otro personaje, dar un golpe y cambiar luego, por ejemplo, a Beidou y que se lleve el buffo? ¿O no me da tiempo a tanto, pero si cambio directamente a Beidou, tengo que hacer un par de golpes básicos y tal con Beidou que no me apetece porque tampoco puedes usar la ulti, ¿sabes? No puedes usar la ulti porque tienes que esperar a que te llegue el bono de Sarah. No tienes que dar un par de básicos, un elemental quizás, y luego ya si te llega el efecto y tiras la ulti. No sabemos cuánto es esto y puede acabar resultando en que el buffo, aunque esté bien, sea menos relevante ya que tienes tiempo, segundos, frames, de pérdida de DPS ya que tienes que estar, digamos, parado con un personaje esperando a que te llegue el buffo. Por eso esto hasta que no se vea exactamente cuánto tiempo es, cuántos frames hecha por rotación o por buffo incluso directamente, porque lógicamente es un personaje como Bennett que cuanto más personajes buffe, mejor, pero cuantos más personajes buffes, más tiempo quizás tienes que perder. Por otro lado, si quieres buffar a Beidou y a Xiangling y pasa esto, empezaremos por Xiangling que dura más oiga definitiva, ¿no? Dura más tiempo. Das un buff a Xiangling, bien. Sacas a Xiangling, pegas unos básicos y das la ulti. Vuelves a Sarah, vuelves a hacer golpe. Vuelves a Beidou, unos básicos, ulti. ¿Pero qué pasa? Que la de Xiangling ya lleva un rato ahí perdiendo un poco el tiempo. Que ni va adelante ni va para atrás. Si tu carrera Tartaglia, pues no has hecho vaporizados con Xiangling. Esto se ha perdido. El equipo que os acabo de decir es un poco raro, ¿vale? Llevarías tres personajes con ulti de 80, que al final no vas a hacer eso. Pero es un ejemplo para que lo entendáis, ¿vale? No funcionaría tan bien como podría ser con otros dependiendo del tiempo que te tarde en llegar ese buffo que te da Sarah. ¿Cuánto es el buffo? Es bastante decente, pero aquí sí que tampoco supera a Bennett y en absoluto. Lo vamos a ver luego, que os lo voy a enseñar en un Excel. ¿Cuánto es el buffo que es capaz de dar Sarah en comparación al de Bennett? Es menos, pero tiene su lado bueno también en comparación a Bennett, ¿vale? Por último, su habilidad definitiva. Aunque me debería de referir antes a la segunda constelación. Sí, vamos a ver la segunda constelación primero, aunque me salte cosas. La segunda constelación lo que hace es que cuando usas la elemental te deja ya una pluma directamente. Y esto es muy bueno porque no hacer ataques cargados es mejor, lógicamente. ¿Cómo podemos aprovechar esto? Mi idea detrás de esto es que con la habilidad elemental y un arco del sacrificio y la segunda constelación puedas hacer dos elementales que generen una pluma. Y así dar dos bonos sin necesidad de andar haciendo golpes cargados, porque lógicamente esto es peor. No sé si la segunda constelación tendrá un cooldown interno. No puedas generar una pluma cada vez que te dé la gana. Tienes que esperar los 10 segundos, por ejemplo, de cooldown del elemental, aunque lleves el arco del sacrificio. No lo especifica, asumo que no. Pero insisto, no lo sabemos. Con la habilidad definitiva, Sara lo que hace es lanzar un rayo y luego ese rayo se divide en otros 4 rayos, ¿vale? Cada vez que uno de estos rayos golpea, se activa el bono de ataque que da Sara. ¿Qué pasa aquí? Nuevamente lo mismo. No sabemos si da tiempo a cambiar a varios personajes para que recojan el bono, tienen su habilidad, sigues cambiando. Pero hasta cierto punto puede ser mejor incluso o más fácil incluso de pillar que la de Bennett. ¿Por qué más fácil de pillar que la de Bennett? Porque Sara te da un bono durante 10 segundos y ya. No tienes que quedarte dentro del campo. Y esto es muy bueno, como os decía antes, para los carries. Para los carries esto es bastante bueno porque esos 10 segundos no tienes que estar dentro de un área. Ese área quizás se acabe, quizás lo que sea. Sino que tú simplemente consigues ese bono, te lo das a un carry, o sea, activas ese bono, esa habilidad, pasas al carry, se lo lleva al carry, por ejemplo, un Tartaglia. Y ese Tartaglia va a tener un bono de ataque extra durante 10 segundos independientemente de lo que pase. Así que hasta cierto punto este bono de Sara es más interesante incluso que el de Bennett. Lo dicho, problemas de Sara en comparación con Bennett. No puede ser carry, no puede ser healer, no es pyro, que pyro lógicamente entre consonantes y una cosa y otra es mucho mejor. Y el último problema, que os iba a citar ahora, 20 segundos de cooldown de la ulti, 80 de energía. Tiene mucho más daño que la de Bennett en cuanto a escalado. Si la de Bennett va a poder ir a Dorita, de repente ya tiene más daño que esta, por otro lado, pero bueno. Pero a la vez, lógicamente, que te cuesta 80 de energía, requiere que Sara lleve más recarga de energía. Por lo tanto, peores stats ofensivas en general. Pero no está mal el daño, no está nada mal. Tiene un escalado muy alto, muy muy alto, así que está bastante bien. Puede ser incluso interesante que Sara recoja una de sus propias plumas para aumentar el daño de esta habilidad, ya que, insisto, es un golpe bastante decente dentro de lo que cabe. En cuanto a pasivas y demás, la de reducir el cooldown de la vida elemental está bien, pero tampoco es para tanto. Y luego hay otra que te rescabra energía en función de las plumas estas. Bueno, sin más, no vamos a entrar en eso porque no nos importa demasiado. Constelaciones, la C1 lo que hace es reducir el tiempo de espera en cargar una flecha. Sigo diciendo que por mucho que te reduce un 60%, no quieres cargar flechas porque pierdes tiempo. Al final no es el objetivo. La C2 ya la comentamos, cuando utilices la vida elemental te genera una de estas plumas. Esta pluma no hace el daño original, hace un 30% del daño original, pero da igual. No nos importa el daño, lo que nos importa es el bono de ataque que nos va a dar a los otros compañeros. La C4 lo que hace es aumentar en dos los rayos de la vida definitiva, así que quizás da tiempo a meter dos buffos incluso. Por ejemplo, haces definitiva de Sara, cambias a Beidou, gana el buffo porque cae otro rayo, tiras definitiva de Beidou, cambias a Xiangling, cae otro rayo, gana ataque, tiras definitiva de Xiangling y así te da tiempo a buffar a todos los personajes. No lo sabemos si daría tiempo o no. Me parece muy raro que simplemente aumente en dos el número de rayos por el daño que hacen estos rayos porque solo hacen a nivel 10 un 60%. Por un 120% de daño una C4 me parece muy muy flojo para ser una constelación de un personaje. Y la C6, el daño de Electro de los personajes, mejor dicho, el daño que sea de Electro de los personajes que tengan un bono de Sara de ataque, aumenta su daño crítico un 60%. ¿Qué quiere decir esto? Tú si haces un golpe físico con una Beidou que tiene el bono de Sara, no pasará nada. Pero si haces un golpe de Electro con una Beidou que tiene el bono de Sara, el daño crítico de ese golpe aumentará un 60%. Si te sale crítico, harás un 60% más de lo que tenías. Así que este bono sí que es muy relevante de cara a composiciones en las que Sara apoye a personajes de Electro. Aquí os traigo una comparativa entre Sara y Bennett y cuánto es el bono de ataque de ambos personajes que le da a los miembros de la parte. He elegido poner las armas de 4 estrellas y 5 estrellas con mayor ataque base, excepto que las de 4 estrellas son las más free-to-play friendly. Porque la de Bennett tiene una de 45 de ataque base, que sería la ley flash, pero no la voy a tener en cuenta ya que es de gachapon. Las más friendly, lógicamente, de 4 estrellas serían las del peñasco oscuro, ambas con 44 de ataque base. Así que he incluido las del peñasco oscuro para tanto Sara como para Bennett. Ambas tienen arco y espada, mismo ataque base, 44. Así que me parecía lo más justo posible. Para Sara le vendría mejor el arco del sacrificio, como ya comentaba antes, para hacer este combo con la C2. Pero es un arma de gachapon, por eso, bueno, pues está el peñasco oscuro, que al final el bono de ataque va a ser el mismo. Aunque sí que sea mejor la del sacrificio, por lo dicho. Tiene el mismo ataque base, para ser de 4 estrellas es el ataque base más alto. E incluso, probablemente, mi opinión va a superar a las de 5 estrellas, pero esto ya lo vamos a hablar analizando ya los datos de los personajes. Bennett, con un arma de 5 estrellas, con aquí la Favonia, con su ataque base total de 852 y un bono de 100%, te da pues 858 de ataque. O con la C1-1028, que la C1 de Bennett aumenta más el daño, el bono de ataque, perdón, que te da el área de Bennett. Esto es importante tener en cuenta porque si no, siempre puedes argumentar, ya pero Sara también te da daño crítico. Ya pero Bennett también te da mucho más ataque, ¿vale? Porque si ponemos a Sara en C6, tenemos que contar que Bennett también tiene constelaciones y que al final van a ser relevantes. De hecho, la C6 de Bennett, aunque muy poca gente la activa y bien no activada, te da también daño de Pyro a los personajes de Pyro. Así que tenerlo en cuenta que si Bennett es un support, por ejemplo, de un Diluc, le va a dar más bono daño de Pyro también a ese Diluc, ¿vale? Simplemente para tener en cuenta, la C1 la he contado de Bennett para que veáis un poco la diferencia. Sara, área 661, es casi la mitad de lo que daría un Bennett con C1, más si lo juegas en una composición a buffar personajes de Electro, como Beidou, como Bal o como quien sea, te daría ese bono de 60% si la tienes en C6, que, bueno, no es ninguna broma sacar un personaje de 4 estrellas en C6, sobre todo porque, bueno, su primer run suelen tener un poco como de truco, ¿no? Suelen salir bastante menos. Yo no saqué a Rosaria en el primer run en 100 tiradas, lo cual fue bastante traumático, así que, bueno. Con peñasco oscuro, 748, 577, quedan los bonos que dan. Aquí están un poco más semejantes, lógicamente, menor ataque base, el porcentaje, la diferencia es un poco menos relevante, pero que al final sigue ganando Bennett y si le metes ya la C1, pues la diferencia es un poco más considerable. Aquí sí que os digo que la C6 de Sara puede notarse mucho más que este bono de Bennett, ya que te dan menos ataque, pero al darte ese daño crítico extra, si el objetivo es buffar a Beidou, Sara va a ser mejor que Bennett, bueno, insisto, no te da el healing Bennett, no te da otras cosas que Bennett, pues ya sabéis. Son bastante más relevantes. Así que, en general, Sara no está al nivel de Bennett, no creo que esté al nivel de Sakarosa tampoco, de Sinkyu ni de personajes de este estilo, pero sí que diría que está al nivel de Kaeya un poco superior por encima. Diría que al nivel de Jin, más o menos por ahí, ¿no? Un poco al nivel de Jin, Kaeya, personajes que son supports muy poderosos, pero que son muy específicas las situaciones en las que más brillan estos personajes. Diría que, como ya dije antes, la conclusión es que el Skyward Arp no es un buen arma para Sara, porque lo que hace si mando el Skyward Arp en Sara es no llevar el Skyward Arp en otro personaje, a no ser que tengas varios Skyward Arps, que ahí me callo la boca y sí, pónselo a Sara. ¿Por qué diría que no es bueno? Porque es desaprovechar un poco el arco en general para un bono de ataque que no va a ser tan grande como con uno de cuatro estrellas, y es mejor que le pongas el Skyward Arp a tu Tartaglia, a tu Venti o al personaje que sea que lo aproveche más que Sara en general. Por otro lado, está el Arco del Sacrificio, que como os decía, te puede dar más bonos al equipo, pero que solo utilizaría si de verdad tu equipo lo necesita. Quizás por el tema de la energía también puede ser necesario, pero ahí no voy a entrar, ¿vale? Si le pones otro arco que te dé, por ejemplo, Peñasco Oscuro, que te da stats de daño crítico de subestats, puedes buscar recarga de energía en el reloj, puedes buscar recarga de energía en subestats, y ya está, lo compensas, no necesitas la recarga de energía del sacrificio como tal. Así que no voy a entrar en el tema de subestats de energía y demás, sino en el tema del efecto de hacer la elemental dos veces. Si te viene bien el equipo, sí. Si no te viene bien el equipo, ya, pues depende, insisto, de los artefactos que le pongas a Sara. Pero en general, no usaría la Cogecingo Estrella si tienes pocos en Sara, porque el bono no cambia tanto, en función de lo que te aumentaría el daño del personaje que lleve el Skyward Arp, que sí que haga un daño más verdadero. Y para acabar, porque yo creo que con posibles combos, con ejemplos de lo que se me ocurre hacer con Sara, se puede canalizar un poco más la información que os he dado en el vídeo y se puede entender mejor, os puse dos combos posibles que serían Beidou y Xiangling y C6 Electrogoz, que es básicamente triple electro en el equipo. Con Beidou y Xiangling, por ejemplo, la rotación del equipo sería Beidou, Xiangling, Sara y Bennett, y la rotación sería empezar con Bennett, con la definitiva de Bennett, un elemental para generar partículas de energía de Pyro, luego tiráis la definitiva de Sara, para que a partir de aquí Sara ya también pues empiece a llevarse partículas y que esas partículas le recargan energía. Esto es muy importante, que quizás no lo digo demasiado y es muy importante de saber, tienes que tirar las definitivas lo más antes posible para que tus personajes recarguen la energía con sus habilidades elementales, todos en general, ¿vale? Es importante empezar con la definitiva aquí de Sara y no con las elementales, porque la energía esa de Electro que generarías iría a ningún lado. No sabemos cuánta energía de Electro genera Sara con su elemental, quizás no genera nada de energía, así que bueno, esperemos que algo genere, porque como no genere energía, sí que el personaje se puede ir al saco de las Bárbara y Kikis de como no generas energía, te vas porque me estás perjudicando más que ayudando al equipo en general, ¿no? Luego sería Beidou, cogiendo el bono de la habilidad definitiva de Sara, esos rayos, ¿no? Y tirar la habilidad definitiva con ese rayo ya cogido, y con el área de Bennett debajo para buffar todavía más el ataque de Beidou. Luego sería otra vez Sara, usas un elemental, se activaría el arco del sacrificio, le pasarías esa explosión de la pluma a Xiangling, aquí Xiangling puse definitiva y elemental, pero si tarda un poco en explotar la pluma, puedes hacer elemental y luego definitiva para ganar esos frames, no no hacer nada en esos frames, y aprovechar y sacar a Woba antes y luego tiras la definitiva para que así aumente el daño de Xiangling con el bono de Sara y dentro de la habilidad definitiva de Bennett otra vez. Volveríamos a Sara, porque podemos utilizar otra elemental ya que el alcohol del sacrificio nos ha reiniciado, y pasaríamos a Bennett, que aquí pongo carry, que sería hacer sus básicos y elemental, básicos y elemental, alternando para hacer los procs de Beidou y demás, y así. Simplemente Bennett también tendría el bono de Sara añadido. ¿Qué pasaría con el ejemplo de Electro? El equipo de Electro sería Raiden, Val, vaya, Bennett, Sara y Beidou. ¿Cómo empezaríamos esto? Empecemos con el elemental de Raiden, Raiden lo que hace el elemental es que da un bono a las habilidades definitivas de el resto de personajes cuando las tiremos, pasaríamos a Bennett, haríamos definitiva con el bono del elemental de Raiden, elemental para generar energía, pasaríamos a Sara, haríamos definitiva con el bono otra vez de Val, pasaríamos a Beidou, haríamos definitiva con el bono de Bennett, de Val y de Sara, que sería tremendo, elemental para generar energía, volveríamos a Sara, elemental de Sara, pasaríamos a Raiden, le daremos el bono de Sara a Raiden, habilidad definitiva de Raiden, combo de golpes básicos, etc. Y luego aquí pongo Quicksap, que ya sería entre elementales de Raiden, de Bennett y de Beidou, es acabar y a definir quitar la rotación hasta volver a empezar de cero el combo del que sería este equipo de Triple Electro más Bennett, que la verdad que pinta bastante bien, pero que bueno, quizás es un poco overkill la cantidad de bonos que estás dando, pero que sin duda, a mí al menos, me parece bastante interesante y me gusta mucho y no puedo esperar, tengo muchísimo hype y muchas más ganas de probar este equipo como funcionaría. Así que hasta aquí mi opinión de Sara, espero que os haya gustado, dejad un like en el vídeo si es así, suscribíos al canal para más contenido y ya me dejéis en los comentarios qué opináis de estos personajes de A2.1 y cuál es el que más ganas tenéis de probar y de que salga. Respecto a Kokomi, voy a volver a repetirlo, no se sabe lo que ha pasado, ¿vale? La información sigue siendo que escala por vida, pero supuestamente escala por ataque. No sabemos qué pasa, no tiene sentido que escale por vida, perdón, por ataque y tenga su crítico reducido a cero. Por mucho que sea un healer, ¿por qué no le aplican lo mismo a Bárbara o a Kiki? ¿Creéis que el healing bonus es una stat útil con todo lo que es capaz de curar? Los personajes tienen entre 15, 20, 30 como muchísimo cash de vida, quitando ya los tonglis que se pasan de ahí. No quieres que cure tanto y no tiene sentido que te metas más stats de cura a un personaje que ya te curaba lo suficiente de por sí. Así que con Kokomi lo he dicho, no sabemos lo que pasará, espero que pronto tengamos más información. Os lo haré saber, ya sea por Twitter, ya sea por Twitch, ya sea por Discord, ya sea por donde sea. Así que si queréis entrar en mis redes sociales que están en la descripción, no voy a hacer un vídeo simplemente para decir ¡Ey, chavales! ¡Kokomi! ¡Escala por ataque! Así que vamos a estar aquí mirándonos 8 minutos a cámara fijamente para que me deje YouTube poner anuncios y hacer stonks con el vídeo. No voy a hacer ese vídeo, ¿vale? Así que si no tengo algo que contar, no voy a hacer el vídeo y punto. Pero lo dicho, podéis seguirme en mis demás redes sociales y ahí sí que os mantendré informados de todas las actualizaciones que sepamos de cara a la 2.1. Muchas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete!